Esta es una pastelería ambulante en el balneario de Ancón, en Lima, Perú. Miren ustedes ese curioso negocio en un mototaxi, en un motocar. Esto es una idea creada, yo creo, principalmente en la India. Tiene una marca, el Perú llegó con una marca de nombre Bayash, ¿ya? Y se hizo muy extenso ahí en todas partes, es muy extenso, se hizo muy comercial, muy común en muchas partes del Perú. Pero sobre todo ciudades medianas a más chicas. Las ciudades grandes en un momento empezó, pero se prohibió. Esas personas, en lugar de hacer simplemente el transporte de bienes o de personas, tienen otro significado, mejor dicho, y ahora es una pastelería. Miren ustedes qué rico, y variedad. ¿Hace cuánto tiempo se dedican ustedes a la pastelería acá? En lugar de motocar, utilízalo como pastelería. Bueno, yo recién empiezo. ¿Hace cuántos días? Desde el lunes. ¿Y cuál es su favorito de los postres que vendes para, o de los pasteles? A mí me gusta el pastel de manzana. ¿El pastel de manzana? ¿Puedo mostrar los pasteles que están ahí en el fondo también? Sí. A ver, a ver. Escucha, a mí no te hambre comer los pasteles. Hay que estar todo rodeado todo el día, pasteles tan ricos y te hambre. A ver, pero no me voy a comprar. ¿Pero tienes un precio especial? No, no, pero igual tendrías que comértelo. Daría ganas de comértelo todo. Claro, no vas a estar comiendo todo el día, al final terminas como. Está buenísimo, buenísimo. ¿Y hace cuánto tiempo tú sabes que existe este carrito? Uy, lleva como más de 20 años. ¿Más de 20 años? Epa, chévere. Mira todo. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? ¿Cuál es el plato que más la gente pide? ¿El pastel que más compran? Está entre la miloja y los budines. ¿Los budines? Estos budines que están acá. Estos son los budines. O sea, los famosos son las milojas y los budines. Este es la miloja, ¿no? Este de acá es la miloja. Mira todo, qué chévere. Y ahí hay pionono y queques y pastel de manzana. Marmoleado, más budines. Estos conitos yo no sé qué nombre tendrán. Pero son clásicos. Alfajores, empanadas. Estos son las orejitas de chancho. Esta es la famosísima empanada limeña. Así se llama. Empanada limeña. Alfajorcitos y empanaditas limeñas chiquititas. Mira este qué chévere, ¿no? Mucho más tranquilo. No tienes que estar bronqueando. Tengo los pasajeros en cada esquina. Tienes un negocio más fijo. Probablemente tengas una mayor ganancia. Si tú mismo preparas los productos, no lo sé cómo hacer ese tema. Pero si tiene 20 años, yo creo que está muy bien. Mira ese delivery, sus teléfonos. Si usted viene a la compra que le puedan hacer a pedido para su casa ahora con la pandemia. ¿No? A mí me parece una excelente idea para que cualquier persona que en ese momento se dedica al transporte, tiene que competir en cada esquina. ¿Cuánta gente hay dedicada en ese negocio? Y esa es una alternativa más tranquila, más segura. Y yo estoy casi seguro, totalmente convencido, que es más rentable que estar compitiendo con todo el mundo por pasajeros. Acá estás tú tranquilo. Ya es otro tu negocio. ¿Ya? Ya no estás en el mismo tema. Tu preocupación es tener productos de calidad para que la gente pase, lo coma y mañana vuelva. Y así haces 20, 30, 40, 50 ventas al día. Eso es muchísimo mejor que los 4, 5, 10, 20 pasajeros que estás mechándote para encontrar en cada esquina por la cantidad de gente que se dedica al transporte de personas y no tanto a la creación de riqueza. Gente que hace servicios está bien, por supuesto. Pero el que crea riqueza, el que crea un producto, así sea una empanada, siempre va a tener mucho más independencia, mucho más libertad económica que el que solamente da un servicio. Como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.